Renault Eolab, prototipo híbrido, toma de contacto Ya está grabando, la pones... Ya está grabando, vale No hago nada entonces No hagas nada Vale No me pongas a... Bueno, puedo salir yo, pero sobre todo que salga delante el coche Ok, ok, muy bien Que no sea yo Ok Se grabará mi voz y ya está Venga, dale Cierra Si, si, si por favor Yeah I'll follow the car Yeah I'll try to direct a bit Ok Just drive the one How you like to drive and we'll follow you Well, we'll in front Don't worry, I'll take care of you and I'll show you in the mirror Yes Are you going in front or in the back y baja la ventanilla porque si no no se te ve bueno aquí tenemos los espejos que son dos pantallitas hay una cámara que la veo por fuera esto es un renault eolab es un prototipo es un prototipo en el que renault está poniendo elementos que va a utilizar en toda su gama en los próximos ocho años hasta 2020 2022 lleva diferentes es un motor híbrido es un coche híbrido y va a desarrollar por ejemplo el techo es de magnesio hay cosas las cámaras son cámaras los retrovisores son cámaras de vídeo hay muchas cosas diferentes que va a utilizar en los próximos años en toda su gama al menos ese es su planteamiento por ejemplo yo no tengo caja de cambios no sé qué tengo que hacer aquí tengo el freno de mano bueno ahora me indicarán cómo salgo de aquí aquí pone n supongo que lo tengo que poner en d es un sistema de caja de cambios complicado lleva dos relaciones unidas al motor eléctrico y una relación sólo para el motor térmico y no lleva embrague con lo cual no puede arrancar nunca con motor térmico porque se calaría entonces arrancamos en cualquiera de las nueve posibilidades porque hay nueve combinaciones que no nos han detallado hay nueve combinaciones diferentes siempre tiene que arrancar el motor eléctrico porque no hay embrague suelto el freno acelero y nos vamos va a ver una cámara alrededor nuestro que nos hará fotos eso es muy fácil no hay restricciones no hay restricciones no puedes conducirlo como una 車 normal ok solo tenés cuidado en ciertos cambios porque es dormido ok es lo que te he dicho que hay hojas y tal si hay hojas bueno por lo que veo por lo que veo de momento no sé en otros modos de conducción supongo que en otros modos de conducción funcionará diferente pero ahora levanto el pie del acelerador y apenas retiene está el coche corriendo ese ruido que hace nos han dicho que son los piñones de la caja de cambios al levantar que no tiene que ver con el motor eléctrico el ruido al acelerar quizá algo más tampoco sé cuando levanto el pie del acelerador y cuanto freno que parte de la aceleración corresponde a los discos y a los tambores y detrás lleva tambores delante discos no sé qué parte corresponde al freno mecánico y qué parte corresponde al motor eléctrico ahora se ha puesto el motor en marcha ha sonado pero se ha puesto en marcha como si fuera con un motor de arranque paralelo eso es eso quizá tenga que ver con la con la casa de cambios con porque no están unidos entonces para ponerse en marcha el motor de arranque el motor térmico ha sonado un motor de arranque no tiene ningún indicador aquí hay un indicador en la pantalla central que lleva la ventanilla abierta y está mal y me dice y me dice con la ventanilla bajada me dice que la aerodinámica está mal pero si la subo tiene que mejorar algo algo pasa igual que unas trampillas también delante y detrás para cambiar la aerodinámica al levantar el pie el acelerador en este modo de conducción no retiene nada va a vela igual retiene algo no sé si lo veo aquí es algo de la carretera no veo aquí no aquí está solo la carga la batería y el repostaje a ver que voy a hacer una es un poco bruta que voy a hacer un poco bruta y que voy a hacer un poco bruta de campaña por suave en la cara estoy aquí Bueno, aquí hay unos reflejos en... Ahora es cuando tendrías que adelantar y bajar la ventanilla para que se te vea bien. Es igual, yo no quiero que se me vea, ya se me oye en el vídeo. Me ha dicho el hombre que sonría y yo sonrío. Además sale por el frontal, o sea que por el parabrisas. ¡Look at me! ¡I'm smiling! Bueno, aquí tenemos tres pantallas para los espejos. Una a mi lado, para el espejo a la izquierda, y aquí está la central. Las pantallas de los lados son de mejor calidad que esta central. Se ve mucho mejor por aquí que por aquí. Cuidado, frenamos. ¿Debo seguirlo? Sí. Ok. Oh, sí, terminamos. Sí, terminamos. Bueno, pues nada, esto era el vídeo. Ahora he frenado demasiado sin pretenderlo. O sea que, bueno, ahora otra vez, el tacto del pedal del freno es variable. Ahora he frenado seguro porque va muy despacio con los frenos mecánicos y en otras ocasiones probablemente frenaba con el motor eléctrico. No estoy seguro, pero me da la impresión por el cambio de tacto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.